Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La comunidad dominicana en el área metropolitana de New York es una de las que presenta mayor tasa de desempleo y pobreza. Así lo reveló un informe realizado por la Contraloría de esa ciudad. Conectamos en directo con Manuel Ruiz con todos los detalles del tema. Adelante, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. En el día de hoy voy a presentarles el informe financiero de Washington Heights e E-World. Vecindarios poblados básicamente por dominicanos y que fue presentado por el Contralor de la ciudad. Destaca que el desempleo está a cuatro puntos más alto que el conjunto de toda la ciudad, que es 7.6% según el Departamento de Trabajo. E indica que la pobreza está a un cuarto más elevado que el total de la ciudad, que es 18%. El informe destaca que el 30% de las personas son mayores y el 33% son niños. Este barrio es donde más infantes viven en Manhattan y está por debajo del umbral de la pobreza. Eso no es una sorpresa, es lo que está atrasado en las estadísticas. O no sé qué anda buscando con esta información, porque nosotros la manejamos hace años. El desempleo en el Washington Heights hace tiempo que está por encima del 18%. Y la gente paga más del 30% de sus salarios en la vivienda. Vemos los negocios, sigue aumentando lógicamente el desempleo, porque cada vez que cierran un negocio, pues se pierden 4, 5, 6, 7, 8 empleos. O sea que aún sobre el nivel de pobreza, que es bastante alto en una comunidad como la de nosotros, todavía estamos siendo los más ricos dominicanos, los que viven en esta parte, que en el resto de la nación. Debo destacar la realidad de los dominicanos, aún es peor aquí en estos vecindarios. Estoy transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias Manuel Ruiz por tus reportes. Retornando a las situaciones en el país, los apagones que se registran en diferentes barrios de la capital y la provincia de Santo Domingo se debe a la salida de varias plantas del sistema. Así lo informó este martes el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Cano. El funcionario manifestó que esta situación ha creado un déficit en la energía. Se está resolviendo ese tema precisamente tratando de incorporar nuevas plantas en lo que es la provisión de energía eléctrica. Porque es que hay una serie de plantas que están fuera de servicio ahora mismo. ¿Y por qué están fuera de servicio? Mantenimiento, situaciones de imprevistos que se dan. Y por estar fuera de mantenimiento, ustedes lo pueden verificar en el organismo coordinador. La Comisión Nacional de Energía pidió paciencia y comprensión a la población ante esta situación. Parceleros de proyectos agrarios ubicados en comunidades como La Piñita, Lluberes y Damao, en Ato Mayor, llamaron a las autoridades a mejorar las condiciones de los caminos que llevan a sus propiedades. Indicaron que es importante que las vías estén en condiciones óptimas para realizar las labores de acondicionamiento de sus parcelas y para poder sacar los productos a los mercados de la región. En tanto, la directora del Distrito Educativo 1006 Mendoza, maestra Ada Belkis Díaz Sosa, sostuvo que trabajan en un plan de mejoría para corregir las debilidades de los centros que han sido escenario de enfrentamientos entre estudiantes. Díaz Sosa manifestó que hace falta la implementación de equidad en todos los centros educativos del país. Hace falta la equidad en todas las instancias de la República Dominicana, a nivel del país. Hace falta la equidad en todos los sentidos, no solamente de género. La maestra habló tras encabezar este martes el plan de planificación, equidad e inclusión que se estará implementando en las 110 escuelas correspondientes a ese distrito. Las informaciones económicas de este martes, el Banco Central asegura retrocedieron 0.03% los precios al consumidor. Ana Hinoa con los detalles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor experimentó una variación negativa de menos 0.03% en el mes de mayo, situando la inflación acumulada del periodo de enero-mayo en 1.33%. El informe del órgano rector de la Política Monetaria explica que con este resultado, la inflación anualizada, es decir, medida desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019, alcanzó 1.31%, manteniéndose por debajo del límite inferior del rango meta de 4.0%, más o menos el 1% establecido en el programa monetario. En cuanto a la inflación subyacente, el Banco Central indicó que la misma registró una tasa interanual de 1.98%. Los gobiernos del territorio caribeño de Curazao y República Dominicana firmaron un acuerdo con el objetivo de impulsar el intercambio de información relacionada con las industrias de cruceros y carga marítima. El intercambio también incluye datos estadísticos, desarrollo de infraestructuras de puertos marítimos e investigación sobre asuntos comerciales en general. El Ministerio de Energía y Minas, junto a la firma de consultoría energética Watt-Mackensin, anunció su primera ronda de licencias de hidrocarburos, en la que ofrecerán 14 bloques petroleros en Cibao, Enriquillo, Asba y San Pedro de Macorís, según la publicación especializada por Wall Oil. El proceso se abrirá el próximo 10 de julio en un evento en Texas y cerrará en diciembre de este año. Y ya para finalizar, el precio del petróleo intermedio de Texas bajó este martes un 1,4% para ser ofertado en 53,26 dólares el barril, tras una jornada marcada por los asuntos comerciales de Estados Unidos y la incertidumbre respecto a la continuidad de los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De hecho, esta jornada estuvo marcada por los asuntos que afectan al mercado de valores como la afrenta comercial entre Estados Unidos y China, pero también por la recurrente preocupación por la ralentización del crecimiento económico global y las próximas decisiones de la OPEP sobre la producción. Con esta información concluimos que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso de La Paz, una mujer denuncia contaminación por taller de pintura, donde ya les contamos.